Hay que descontaminarlo primero porque está bien contaminado. Es la opinión del Cardenal Gregorio Rosa Chávez sobre el caso Silfrido Reyes, exfuncionario, quien junto a 13 personas más son acusadas de lavar dinero. Ahí viene a ver cuál es la verdad, es importante. Hay indicios por el momento, la verdad de todo lo que se está planteando como crimen. Y luego pues también si se comprueban las cosas que se están diciendo, pues es algo muy grave. Indica cómo está enfermo el país en el sistema político. Reyes, según las investigaciones, al conocer que podría ser capturado, salió del país. Se desconoce exactamente a dónde está. Quien opina también al respecto, pero de manera reservada, es el actual presidente de la Asamblea Legislativa. Mario Ponce dice que es respetuoso de los procesos. Sin embargo, es claro, al señalar que el caso envía un gran mensaje. Este tipo de señalamientos, de hecho, no deberían de ser noticia. Digamos, no debería darse porque la función pública es entrega, es servicio. Pero en este caso en particular, a mí no me consta, tendrán que ser la fiscalía la que demuestre la culpabilidad y también tendrá que ser el juez respectivo el que demuestre que si las pruebas obviamente no son contundentes, pues él determinará su, digamos, su veredicto de acuerdo a nuestro endamiaje jurídico en materia penal. De este caso ya se presentó el requerimiento, es decir, la acusación formal. Según la fiscalía, la estructura supuestamente liderada por Sifrido Reyes movió 6 millones de dólares en operaciones ilícitas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos.